Casa, que only the cake, Luis Evolution Yo no tengo banano, porque los banano son reales No confío en socios, no, porque los socios son traicioneros Prefiero estar solo que mal acompañado Piles veces yo he caído, pero me he levantado Pero solo porque nací solo y pa' mal acompañado Yo prefiero estar solo, yo no tengo banano No, porque los banano son reales No confío en socios, no, porque los socios son traicioneros Prefiero estar solo que mal acompañado Piles veces yo he caído, pero me he levantado Pero solo porque nací solo y pa' mal acompañado Yo prefiero estar solo, yo prefiero estar solo Ellos ponen el negocio, pero aquí no existen panas Mucho menos existen socios No confío en gente porque mi vida les confía Mi confianza es para Dios porque él es el Mesías El que me dio la vida, mi familia y mi talento Si sigo como voy, me enseñaré del movimiento Que voy a dar el sistema de tu jefe y de tu tema Que no pueden con su vida y quieren llevar a la jena Yo claro con ustedes porque ya me sé su drama Aunque de mí no se escuchan y piensan que tienen fama Como están alucinando, dicen que están sonando Yo no soy la de hace pan, pero lo tengo soñando Yo no tengo banano No, porque los bananos son reales No confío en socios No, porque los socios son traicioneros Prefiero estar solo, que mal acompañado Piles veces yo he caído, pero me he levantado Pero solo porque nací solo y pa' mal acompañado Yo prefiero estar solo, yo no tengo banano No, porque los bananos son reales No confío en socios No, porque los socios son traicioneros Prefiero estar solo, que mal acompañado Piles veces yo he caído, pero me he levantado Pero solo porque nací solo y pa' mal acompañado Yo prefiero estar solo Me presento a Náhuatl desde López, Massachusetts Quitando rasperos frustrados Y metiéndolo en el tuchel Si quieres ser como yo, te recomiendo que luches Que hagas música buena pa' que el público lo escuche Que el respeto está ganado, yo perdí un P.M.Y Actual inmundamente, represento Casa Music No quiero presumir, pero estamos en el momento Comisión, la Casa Music, la dueña del movimiento Muchos salen primero, pero se han quedado atrás No veo ningún progreso, parece que están en grato Salen en mi videíto, hablan dos piles disparates Diciendo que me dan tabla, pero tabla y chocolate Yo no tengo banano Porque los bananos son reales No confío en socios No, porque los socios son traicioneros Yo prefiero estar solo Porque nací solo y pa' mal acompañado Yo prefiero estar solo Yo no tengo banano Porque los bananos son reales No confío en socios No, porque los socios son traicioneros Yo prefiero estar solo Que mala acompañado Y de veces yo he caído Pero me levantado Yo prefiero estar solo la casa music me interesa mi cerebro que odia la casa la casa music la ciencia melvin o ñiñi activo el chamaquito del sonido yeah yo vamos a hacer algo ahora para el verano hacerle algo de calor y 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 No hacemos recorretas, ni cerutos, ni secretas Nos culpamos del sistema y nos hacemos moriquetas Nos hacemos coro con gente palomo Somos quien la vana, somos lo que somos Gente humilde, bacana de siempre Y nos desplenamos las paras de 100